En primer lugar, cuando se hizo una reunión, lo pidió un comité de apoyo. La institución, yo soy invitado a la institución, y uno como invitado tiene que aceptar los acuerdos de los socios, de los que hicieron este club. Y yo hice este proyecto hace cuatro años, con una inversión con empresas que hubieron, en caso, familias que hubieron y pusieron su plata ahí. Hicimos este proyecto de llevar el fútbol profesional y traerlo a Sechura. El año pasado, que no tuvimos en la Copa Perú, pero el apoyo económico, ahí está Simón Panta, venía de nosotros. Porque a nuestra casa han llegado tanto la comisión, como Simón, que se manejó el club cuando el club iba a ser eliminado con Delusa, de calma. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros no se venía tejiendo una información que decía que por lo económico le quitaban los puntos al Club Defensor La Bocana, cuando no era así. Porque la economía del club Defensor La Bocana... Esa es la figura que se ha manejado, porque decía, no hay dinero, no hacen nada los que tienen a cargo el club, los directivos, no están haciendo nada. O sea, el pueblo de Sechura tiene esa figura de que ustedes no han hecho gestión para poder tener la economía suficiente y poder cancelar. Nosotros fuimos, que la vez pasada en el Mar Noticias, yo presenté todos los documentos que Mickey Mayo había hecho, una respuesta que no colaboraba en el deporte. Lo hice, ese documento está. Que la misma Mickey Mayo nos mandó dando la respuesta que no apoyaba Defensor La Bocana. No solamente eso, se tejieron tantas cosas. Pero mira, Defensor La Bocana, a partir de enero, cuando es tarde la Copa Perú, se comienza, no tenía ni un sol. Y la plata vino de las empresas de nosotros. Y nosotros nunca abandonamos el club, porque desde la concentración que hubo, todo eso... ¿Por qué no había dinero? Si sabíamos que estábamos peleando el título y que íbamos a llegar a la profesional, ¿por qué se esperó último momento para recién empezar a...? Porque se reorganizaron último. Tanto festejo fue de la Copa Perú que no miraron hacia adelante. Mira, se había vencido la Junta Directiva, ¿y sabes qué? Lo más triste, que sin Junta Directiva no había nada. Y se manejaron todos, se cambiaron estatutos, porque era tan informal el club, que manejamos con abogados, con asesores y todo, para manejar y dejarlo bien claro los estatutos, porque los estatutos tenían que ser claros, que nadie se puede quedar perenne, ni un presidente dentro de un club, que deben ser cambiados. Digamos que la anterior directiva tuvo algo que ver con esto que está pasando, digamos, porque se durmió, como dice usted. Se durmieron, se durmieron. Hubo tantas cosas que yo, serio, que soy un crítico de esto, de este mal manejo que hubo, porque aquel fútbol profesional no era Copa Perú, que se necesitaba plata. Y si yo le iría una pregunta a la provincia de Sechura, si no fuera hasta un Martín More dentro del club defensor de la Bocana, ¿tú crees que fueran participado en la profesional? Se fueran ido solamente en el mes de enero. En el mes de enero se iba a la Bocana. Pero nosotros hemos sido tan valientes de afrontar toda la situación económica del club, que cuando los medios de comunicación, porque hubo medios de comunicación que desinformaron, que porque querían que el grado llegue a la profesional, que sí que la Bocana está debiendo plata, que sí que le quitaron puntos. Esto, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, vamos a luchar los cuatro puntos porque nosotros estamos al día. Y los hemos ganado porque sí estamos al día. Entonces, ¿qué le digo? ¿De qué vale que él esté luchando acá? Si estos jugadores que tenemos no se sacan la mugre de la cancha, yo no sé qué pasará. Yo como en la reunión que tuve con ellos, yo les dije, ustedes ponen de pretexto la cancha, ponen de pretexto el hotel, ponen de pretexto las comidas, tantas cosas. Yo les dije, si quieren jugar, jueguen y si no, váyanse, que hasta aquí nosotros también entregamos el club. No, ellos dijeron, no, doña Vicky, no vamos a hacer, ya vamos a lucharla. Y espero que eso lo hagan, pues en esto, la esperanza no se pierde. Hay que tener fe. Decirle que nos sigan apoyando a Sechura porque Sechura es un pueblo muy bueno, muy bueno, que tiene razón en renegar cuando los jugadores no la ponen, no la sudan, como ahora todo es, pues, dinero, ¿no? Decirle que nos sigan apoyando en sus entradas porque lo que se recauda a veces en, imagínate, yo te voy a ser bien sincera, en este que ha sido a puertas cerradas, la Bocana no ha recibido ni un sol. Pero, ¿qué pasa? Estamos endeudadas con 13 mil soles que tenemos que pagar a la federación. Imagínate, ¿no? Y nosotros después tenemos que ver cómo pagarlo. Entonces, lo que le pido... ¿Hay dinero ahorita? No, no hay dinero. Entonces, lo que le pido a todo el público, a todo Sechura, que es unido, no solamente a Sechura, sino a lo de gente de la Unión, de Piura, que también viene, y de los alrededores, que nos sigan apoyando en las entradas, que las entradas nos ayudan a pagar un poquito de los gastos que tenemos, ¿no? Yo te lo digo de todo corazón, así como persona, así como ser humano que soy, y dale la entrevista a los jugadores, y quién es la persona que los ha respaldado a ellos hasta el final. Yo he dicho, todo la bocana paga y termina limpio de polvo y paja, porque así es. Yo administro mis dos empresas, y yo voy para arriba. Y yo, aquí el club, de un año tan difícil, el club ahorita queda como uno de los más solventes. ¿Por qué? Porque va a terminar al día, sin deberle a nadie. Y eso, a cualquiera, a mí me siente contento, porque una difícil economía que se está viviendo en la provincia de Sechura, nosotros hemos demostrado que sí se pueden hacer grandes cosas. Si no se dio, no es culpa de nosotros, no es culpa mía, yo estoy dando todo mi aporte económico, lo doy desinteresadamente. Mira, nosotros vamos a luchar los partidos, vamos a luchar lo de Garcilaso, que aquí está el abogado, que él es el que está. Por eso yo lo he mandado a través de Lima, porque esas cosas yo con él lo hago comprometer, con ustedes, con Sechura, y conmigo aquí se va a comprometer. Así como lo logramos los cuatro puntos, él va a tener que lograrlo. Por eso que David está aquí, para que él aquí, con los televidentes del pueblo de Sechura, entienda que la presencia de él es muy importante en la provincia de Sechura y que nos devuelva. Mira, yo te digo, ese entrenador argentino, ¿te acuerdas cuando decía que se caía el profesor? ¿Quién cree que lo trajo? Si yo no quisiera la bocana, ¿quién lo trajo? Yo lo traje. Yo le pagué hasta el final, hasta que se quede, con una aspiración, que ese hombre es profesional, y con una aspiración grande que solamente al profesor le dije, profesor, si no se logra, quédate, que yo lo levanto al toque, quédate. Yo me voy a quedar hasta dejarlo de nuevo en primera, pero bien organizado, bien estructurado, y me voy. Mi compromiso es ganar a Vallejo, y se lo voy, lo vamos a tener que ganar, porque nosotros vamos, yo de mi familia vamos a poner tres carros atrujidos, para que vaya la gente, y alentemos y nos hagamos sentir, así como ellos nos ganaron aquí, y nosotros les vamos a demostrar que nos ganaron a la mala, y que somos de primera, y que no haya ese tipo de discriminación que haya de una asociación deportiva de fútbol, que por salvar a un club, César Vallejo, tengan que lapidar al defensor de la bocana, ¿por qué? ¿Porque son presidentes de una asociación deportiva? Eso no se hace. ¿Por qué? Porque no nos querían devolver los puntos, pero ayer los devolvieron, porque han luchado, han estado delegados, han estado toditos, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Y hoy vamos rumbo a Garcilaso.